¡Aquí estamos en nuestro mundo! ¡Que se venga a verte! ¡Que se venga a estar cantando! ¡Este es el mayor! ¡Mira, qué fiesta! Perdón, señorita, yo quisiera saber ¿Por qué estarás solitando en el ámbito de mí? Permítame un momento donde me senta ¡Maldito suyo! ¡Vamos a platicar! ¡A ver, grise! ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? Estudiaba la vaca, yo quisiera saber ¿Por qué estarás solitando en el ámbito de mí? ¡Que usted me gusta! ¡Que usted me gusta! ¡Que le voy a jugar! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! ¡Fiesta! ¡Sí! 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 ¡La alegría de la vermelga Pepe de Buenavente! ¡El canario más alegre!